Ok, estamos listos, ahora vamos a hacer Después de Ti. Puedes encontrar la chispa que enciende el volcán Y te vas y no estás, yo sé que nadie te atará Juegas con mis sentimientos, dices que es amor Sé que ya nada cambiará, no nada Sé que jamás te olvidaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré jamás No lo haré, no lo haré, no lo haré jamás